Por extraño que suene, a estas loras se les está enseñando a volar. La mayoría de ellas fueron decomisadas a comercializadores ilegales o abandonadas a su suerte por personas que quisieron domesticarlas. Pero afortunadamente el Zoológico Nacional las albergó en su centro de rescate y rehabilitación y ahora se les prepara para liberarlas en su hábitat natural. Las vienen y las donan. Si las ven vendiendo en las calles, las compran y las traen para acá. Pero eso es lo malo, comprar. Porque si vos compras, el comerciante va a seguir vendiendo. Y otros pues que han nacido aquí, ¿verdad? Lo más difícil es cuando vienen los pichones que algunas veces las personas los han comprado. Anteriormente se daban decomisos. Hoy en día no se hace. Pues algunas personas han comprado los pichones pequeños para que no mueran en las calles. Los han traído y nosotros los hemos encargado de criarnos. Entonces el éxito hoy en día es devolverlo a la naturaleza de una manera adulta a repoblar donde deberían de estar ellos en su medio natural. Bueno, aquí el trabajo se hace diario, es hecho. La alimentación, la limpieza que hacemos diario. Si hay que cortarle frutos a los animales se les puede vendar. Así como ven que tienen guineo, tienen sus ramas, tienen su comida, que es diario, que nunca les falla. Y sí, tenemos que mantener nítido aquí para que los animales estén bien. Este hogar temporal alberga tres especies de lora, nuca amarilla, frente roja y la corona azul. Su rehabilitación puede tomar hasta 12 meses. Cuando vienen con las alitas cortas con tijeras pasan hasta 10 meses, 11 meses y veces el año, y a veces un poquito más. Pero cuando son cortadas con tijeras, tenemos que hacer un proceso de ir cada mes, tal vez, arrancarle la plumita, porque arrancada nace más rápido que esperar que nazca cortada con la tijera. Es largo, muy largo el proceso. La jaula de vuelo es una de las fases más importantes del proceso de rehabilitación. Y en esta etapa que estamos ahorita, ejercitarla tres veces al día, unos 10, 15 minutos, estarlas arrellando, asustándolas, para que ellas vuelen. Pues le ponemos a veces obstáculos para que ellas puedan girar y se puedan defender cuando las liberemos. Y así nosotros valoramos si está apta para volar una distancia de acuerdo a su capacidad. Así vamos introduciendo uno a uno hasta que hacemos nosotros, le llamamos una familia, una manada, para que una vez que libere, siempre hay un guía, siempre hay una que es más experta que otra. Entonces va a llevar esa manada a sobrevivir en su medio natural. Así también valoramos cómo es este, si alguna no puede volar, entonces la agarramos y la regresamos a una jaula más mediana, se le da su chequeo. Para la recuperación exitosa de estas aves, también se requiere de mucha dedicación y paciencia de sus cuidadores, pero también de una importante inversión que el Zoológico Nacional debe garantizar cada mes. Desde que la captaba la lora y esperaba un año manteniéndole su comida, por el problema de las alas, y todo, no lo tengo a mano, pues como son muchas, pero es costoso, porque mantener una lora todos los días comiendo frutas, semillas de girasol, por más de un año, es bastante dinero. Es un éxito sentirse que uno crea de 20 pichones y después ir a soltar a la naturaleza, para otro el mejor éxito es tenerlo en su casa, el de nosotros es diferente, es verlos volar, ya hoy en día de una manera natural no apreciamos estos animales. Entonces nosotros queremos devolver un poquito de eso a otra descendencia, entonces con el esfuerzo del doctor Eduardo y doña Marina, creo que lo vamos logrando poco a poco. Dentro de dos semanas, de 50 a 55 de estas loras podrán al fin integrarse a su hábitat natural, de donde nunca debieron haber salido. El Centro de Rescate y Rehabilitación las trasladará a un hábitat natural en Chinandega, donde podrán sentirse en casa. En los últimos 20 años, el zoológico a través de este centro ha rehabilitado y liberado a más de 8.000 especies de animales. Con imágenes de Héctor Escobar, Cualquiria Chavarría, Voz TV.